Hola a todos Este video lo voy a dedicar A todos los que están interesados En empezar a trabajar con Fusión 360 Básicamente el reto de hoy Es hacer este helicóptero Que es bastante sencillo Lo que hay que tener en consideración Es saber la cantidad de piezas que tiene Este juguete Uno a simple vista Puede ver que hay piezas que se repiten Está íntegramente hecho En madera sólida También en tablero o terciado Y tiene parece aquí Algunos herrajes como una golilla Entonces Vamos a intentar replicar esto Lo primero Hay que considerar que esto está en milímetros Y también hay que considerar Que el usuario es un niño De unos 5 años aproximadamente Entonces hay que ver Más o menos las distancias Que hay que considerar Y tener una proporción Considerando que acá No aparece en medida Entonces hay que tener un ojo Ahí en las proporciones Que uno quisiese usar Para empezar Yo siempre marco el origen Que son esos 3 planos Y esos planos Es como si yo tuviese una hoja Para dibujar Elijo cualquiera de ellos Para hacer el dibujo ¿No es cierto? Que es la pieza Del cuerpo Que está en color aquí Oscuro Entonces Como es un objeto Que tiene hartas piezas A esto lo vamos a llamar Un ensamble Cuando son dos piezas unidas Ya es un ensamble En fusión 360 Y cuando es una pieza única Es un cuerpo O una pieza De un mono material Por ejemplo Entonces Lo vamos a ubicar acá arriba Dice ensamble Y vamos a crear Un nuevo componente Y la pieza principal Va a ser el cuerpo Ahí está Entonces ahí Como pueden ver Aparece en oscuro Con un puntito negro Significa que estoy En el cuerpo trabajando Aquí es la pieza de color oscuro Marco un boceto Y elijo Este plano O ese plano O ese plano Da lo mismo cualquiera Porque después uno puede Alinear La posición de la vista Como uno quisiese Entonces yo voy a trabajar En este plano Que corresponde En este caso A la derecha O también podría trabajar En este plano Que es el frontal Da lo mismo Lo vamos a colocar A derecha Lo vamos a colocar aquí En frontal Entonces Aparece esta paleta De boceto O de sketch Y tenemos que empezar A dibujar La pieza Que es la de color café Entonces Por ejemplo Yo voy a trazar Una línea No es cierto Más o menos Parecido A lo que es Este helicóptero Por ejemplo Por ahí Podría ser A ver Por ahí Después Podría ser Algo así Entonces ahora Vamos a volcar medidas Con la letra D Pinchamos y arrastramos Y ahí dice Que tiene 116 milímetros Yo siempre Tengo una regla A mi lado Y yo creo Que podrían ser Unos 100 Vamos a dejar Un número entero Pensando que Esto lo vamos a construir En madera Después tenemos En este caso Dice 74 Yo creo que Está un poco alto Entonces vamos a colocar Un 65 Esta distancia 68 Ya la vamos a dejar En 68 Y esto Esta medida No es cierto Da por defecto Por eso aparece Ese Esta información Entonces si yo Modifico esta altura Obviamente esto También se modifica Porque se va a achicar Ahora Aquí tiene un redondeo En la parte De acá del helicóptero Entonces Ocupamos esta herramienta Y ahí usted Afina una medida En este caso 35 milímetros Y aquí adelante También tiene un redondeo Entonces Ahí tiene 10 Yo creo que Podría ser un poquito Más largo Entonces uno Lo podría Esto 100 Transformar a 110 Entonces ahí Se alarga la cosa Aunque también Se inclina un poco Pero dejémoslo Por ahora así Termina el boceto Entonces Tenemos esta parte Del cuerpo Esta parte Que está ahí No es cierto Esa parte Entonces Ahora Vamos a Extruir Entonces con la letra E O esta herramienta Con esta flechita Extruimos En este caso Vamos a colocar Unos 36 milímetros Yo creo que Un poquito más Podrían ser Unos 38 milímetros Ok Y hay varias formas De extruir Entonces siempre hay que ver Esta paleta Que aparece acá Vamos a extruir De forma simétrica Se fijan Esto pasa con la simetría Pero acá Tenemos dos otras opciones Que la medida De los 36 milímetros Y 38 milímetros Es para un lado Entonces Se multiplica por dos Pero yo siempre Ocupo esta Que la medida Total en este caso Van a ser 38 milímetros Entonces ahí Tenemos Podría ser un poquito Más Yo creo que unos 42 milímetros Vamos a probar Unos 44 milímetros Ya Ahí está Esta pieza Que estamos haciendo Es el cuerpo Uno Digamos Ahora Aquí está redondeado Entonces acá Vamos a ir aquí adelante Y vamos a ocupar Esta herramienta Que se llama empalme Lo pinchamos Y Arrastramos Y ahí tenemos Un empalme Un radio de 5 Que podría ser Un poco más Dejémoslo unos 10 Ahí está Como pueden ver Aquí abajo Tiene un soporte Donde va este flotador O patín Como quieran llamarlo Que es un ranurado Que pasa a lo largo De la pieza Entonces ¿Qué hago? Estoy de nuevo En el cuerpo Uno Siempre estoy aquí Marco esta cara Me acerco Y Voy a hacer Acá Un rectángulo Vamos a colocar Una medida En este caso Dicen 4,5 Y esto significa El ranurado Donde ir este patín Yo creo que Podrían ser Unos 10 milímetros O sea El ancho Van a ser ya 5 milímetros Vamos a suponer Que tenemos un terciado De 5,5 Un 5 milímetros Está bien Y después Esta altura Dice que son 10 Lo vamos a dejar en 10 Ok Del borde acá Vamos a dejar Un número entero 20 Perfecto Entonces ¿Qué tengo que hacer? Este rectángulo Que yo hice También lo tengo que copiar acá Entonces Uno También hay varias formas De hacerlo Pero vamos a hacerlo De forma más lento Vamos a ocupar Esta herramienta De construcción Y es una herramienta Que es una línea guía Esto no influye En ningún momento En la modelación Ni en dibujo técnico Ni nada Y de nuevo Un rectángulo Y lo vamos a dejar Algo Vamos a acercarlo Un poquitito Lo vamos a dejar Por aquí Ahí Como pueden ver Quedó también Esta línea Como preplicada Porque dejé activada La línea de construcción Entonces uno Lo podría seleccionar Y desactivamos Que hay una línea entera Entonces Letra D Vamos a acotar esto Letra D Ahí Letra D De aquí a acá Tenemos 5 ¿No es cierto? Y de aquí a acá Tenemos 28 Vamos a bajar en 28 Entonces Ahí tenemos Los dos ranurados Donde va a ir Este soporte del patín Entonces Terminamos el boceto Letra E Entonces Ahí y acá Y esta flechita La traspasamos Al otro lado Cuando aparezca Color rojo Rosado Significa que estoy cortando Tal como aparece Acá la palabra Cortando Aceptar Tenemos eso Ahora Esta figura ¿No es cierto? Tengo una cola Aquí atrás Donde va el timón ¿No es cierto? De nuestro helicóptero Estoy nuevamente En el cuerpo No lo hemos salido de aquí Pero si lo que vamos a hacer Va a ser guardar Este proyecto Entonces Guardar Vamos a colocarlo Helicóptero Yo lo codifico siempre Con la fecha de hoy 24 Del 24 Del 08 Del 23 Lo voy a guardar En este caso Dice madera Porque tengo una carpeta Lo voy a dejar En juguete Y acá Lo vamos a dejar Acá en Lo vamos a dejar Acá en Aeronaves Ahí lo voy a dejar Y lo vamos a guardar Entonces ya se guardó En una carpeta X Ahora fíjense Aquí aparece Helicóptero El código helicóptero Y B1 Significa que lo guarda Una sola vez A medida que yo vaya avanzando Y si hago un save Va a aparecer B2 B3 B4 B5 Etcétera Entonces ahora Vamos a hacer la cola Entonces la cola Está al ras De esta superficie Entonces estoy en el cuerpo Creo un nuevo sketch Acá arriba Y acá Vamos a hacer una línea Ahí justo a la mitad Podría ser como Por ahí ¿No es cierto? Y vamos a hacer una línea Hacia arriba Entonces Aquí hay que ocupar La herramienta de repente Que es el offset O desfase Entonces Esta línea La vamos a colocar acá Menos 5 Ya Sí Menos 5 Aceptar Nuevamente desfase De esa línea Hacia abajo Y colocamos 5 Letra L Y cerramos acá Ahí me acerco Vamos a cerrar aquí ¿No es cierto? Esta línea Si quieren Esta línea Usted la podrían Suprimir Ahí está Y tenemos eso Y tiene obviamente Una extrusión Entonces Vamos a Vamos a terminar El boceto Y vamos a Extruir ese sector Aquí hacia abajo Entonces Vamos a ver Las proporciones Como son Yo creo que llega Vamos a colocar aquí Un poquito de lado Algo así ¿No es cierto? Por ahí Unos Unos Menos 15 Aceptar La cola Tiene un redondeo Entonces Vamos con un empalme Ahí Y Redondeamos Y Va a ser justo Un 15 Porque lo pasé Por una lijadora Universal Y se redondeó ¿No es cierto? Ya que es madera Y acá También Tengo un redondeo Aquí abajo Entonces acá Lo vamos a Redondear Algo así De unos No sé Unos 20 milímetros Y también Tengo un redondeo Acá Fíjense Entonces Redondeo aquí Entonces Algo por ahí Podría ser No sé Ya unos 10 Coloquemos Ahí tenemos Nuestro El cuerpo principal Ahora si yo quiero Cambiar el color A esto Porque no estamos Aplicando material Ni nada por el estilo Se van a inspeccionar Y colocan Esta herramienta Que dice Mostrar color El componente Entonces Tiene un color Adelatorio Lo que falta acá Obviamente Son Dos circunferencias O dos perforaciones Entonces Recuerden que estoy En el cuerpo Selecciono esa cara Letra C Vamos digamos Una circunferencia Por aquí De unos No sé Y otra por acá Arriba parece Algo así Entonces letra D Aquí tengo 25 Voy a ocupar Una broca De una pulgada Entonces coloco Uno con Los dos palitos Arriba No es cierto Te lo dejo Una pulgada Que es un 25.4 Y acá 14 Vamos a ocupar Una broca No es cierto De 14 milímetros Que seguramente Es de paleta Para madera No es cierto Terminamos los bocetos De destruir Entonces Extruimos Ese Y esa área A ver esta Con la E Perdón Y esta Y La flecha hacia el otro lado Cortando Y que estamos cortando El cuerpo Que obviamente El cuerpo del helicóptero Y ahí tenemos Nuestra pieza Y guardamos Esto es la pieza Número uno Que seguramente Va a tener otra intervención Porque Aquí va el eje Del helicóptero Entonces Esto seguramente Es un tarugo Que se está clavado O O De forma sólida En helicóptero Vamos a hacer los patines Entonces Guardamos Me voy Al ensamble Ahí está Con negrito Entonces Ahí estoy en el ensamble Y acá estoy en el cuerpo O sea Si yo quiero intervenir El cuerpo Marco cuerpo Y si voy al ensamble Voy al ensamble Entonces Ahora vamos a hacer El soporte del patín Entonces Ensamble No componente Y lo vamos a llamar Soporte del patín Ahí está Entonces Yo sé que el soporte Del patín Va En esa cara ¿No es cierto? O en esta cara Y que se copia Al otro lado Entonces Creo un sketch Está en el soporte del patín Y selecciono Esta cara Entonces se ve así Ahora Uno podría decir Oye Me estoy perdiendo Porque hay Varias caras transparentes Donde estoy ubicado En el espacio Entonces La herramienta clave Acá Es la letra P De proyectar P Entonces yo P ¿No es cierto? Mira Selecciono esa cara Y automáticamente La letra P Es como un calco De todo lo que es El borde O todo lo que son Las aristas Entonces digo Aceptar De ahí te va a marcar Te fija El área donde Se va a ubicar el patín Entonces mira Lo voy a colocar Acá en izquierda De frente Y ahora También yo podría Utilizar esta herramienta Que es corte Entonces ¿Qué es lo que está Haciendo la herramienta De corte? Tal como lo mostré Te corta Todo lo que está Utilizando esta herramienta Y te deja Como liberado Para poder trabajar Pueden usarla Da lo mismo Ahí ustedes la activan Yo la voy a dejar así Izquierda Entonces ahora Tenemos que Saber que Este punto Donde estoy Con el cursor Voy a tirar una línea Aquí al medio Ya Esta línea Fíjense La voy a transformar En eje Y ahora aparece Raya punto Raya punto Y ahora Vamos a ubicarlo acá ¿Y por qué hacemos esto? Porque Seguramente Este Este patín O este soporte Va por ahí ¿No es cierto? Algo así Y parece que Fue ese rondeado Por acá En un arco Entonces Vamos a hacer Una circunferencia No sé si funcionará Así como lo estoy Ya Vamos a mojarlo así No me incomoda Le echa T De cortar O trim En inglés Recortar Entonces vamos a recortar Eso que está ahí Entonces vamos a copiar Esto que está acá Al otro lado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Jugamos la herramienta De simetría Entonces Se fijan Y ahí está Armándose Nuestra copia Perfecto Ese es Nuestro Soporte Lo vamos A extruir Entonces Extruimos Esa área Esta área Y esa área Y ahora Es para acá Pero no me acuerdo Cuánto era Entonces Vamos a extruir Y vamos a decir Distancia Al objeto Entonces El objeto Significa La cara ¿No es cierto? O la superficie Que está frente A este soporte De ahí tendríamos El soporte Ahora Si se fijan Aparece todo En transparente Porque todo En el patín Y no en el cuerpo Si yo fuera A cuerpo Mira lo que pasa Es al revés Y si yo fuese Al ensamble Se ve todo De color sólido Ahora ¿Qué pasa? Si ustedes ven El soporte Está bien puesto En el Digamos En el En el cuerpo Porque lo dibujé En obra Pero No está ensamblado Entonces Fíjense ahora Si yo lo saco Obviamente se mueve Y hay que ensamblarlo Entonces Hay Una forma Muy fácil De hacerlo Es Ensamblar Con forma A la obra Así se llama Mira Lo vamos a hacer así Marco El soporte Del patín Más el cuerpo Y listo Y ahí está En forma rígida Porque Seguramente Tiene adhesivo Lo estamos pegando A aceptar Ahora Tengo que copiar Este ¿No es cierto? Para que sea Añadido acá Entonces Lo selecciono Control C y B Y ahí lo corro Y ahora Tenemos que ensamblar Este soporte Acá abajo Entonces Ensamblar Unión O letra J Y yo me podría Ubicar incluso Aquí al medio Fíjense Ese Ese ícono Y busco El gemelo Que tiene que estar acá Y ahí está Ensamblado ¿No es cierto? Ahí tendríamos El helicóptero Ahora El detalle El detalle Que está faltando Es que este helicóptero Se mueve en el espacio Y eso no puede pasar Para que no se mueva El cuerpo Que es la pieza principal Donde se están Anidando todas las otras piezas Botón derecho Lo voy a fijar Entonces ahora Se fijan Ya no se mueve Vamos a hacer Lo que es Este Este patín O flotador Si fuese el caso Entonces ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que está aquí Y para allá Entonces Mira Estando en el ensamble Ensamblar Nuevo componente Patín Ok Creo un sketch Estoy en patín Me ubico en esta cara Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Hago una circunferencia Y Ahí tengo Nuestro Patín Ahora Podría ser un poco Más Angosto Por ahí Voy a mojar Un poquito más Me voy a acercar Un poco Ahí Después uno Lo remata Con lija Obviamente ¿No es cierto? Y quedaría listo Vamos a mojarlo ahí Perfecto Ahí está la circunferencia Ahora ¿Qué tengo que hacer? Termino el boceto Y voy a extruir Fíjense Selecciono las dos áreas Y si yo lo ubico de lado ¿No es cierto? Esta extrusión Llegaría más o menos Por ahí Unos 44 milímetros Ok Y tengo que hacer la extrusión Hacia el otro lado Entonces A un lado O a dos lados Fíjate Entonces el otro lado Genera una extrusión independiente Con un valor independiente Ahora esto Es hasta por acá Yo creo Según lo que yo veo ¿No es cierto? Y colocamos 80 Y ahí tenemos el patín Vuelvo al ensamble Vuelvo al ensamble Vamos a grabar Entonces Vamos a grabar Ahora Está redondeado ahí El patín Y acá igual Entonces Un empalme ahí Un empalme acá A ver cómo los va Yo creo que uno No sé Tras milímetros Estaría bien Pero hay un detalle El patín Tiene un ranurado ahí Este tarugo Digamos Tiene un ranurado Con una sierra Para que se monte El patín Y Y claramente No lo tiene No lo tiene ¿Se fijan? Ahí mira Fíjense que hay un error también Vamos a ver si lo puedo suprimir Hay un error Lo suprimí Y ahí se puede ver Que no tiene ranurado Control Z Vamos Volver Vamos a sacar ese error Ahí está Ya A ver Cómo lo hacemos Porque aquí se está montando Bueno Entonces La herramienta Que hay que ocupar acá Se llama Combinar Entonces Combinar Fíjense lo que hace Cuerpo destino ¿A qué pieza Le vamos a sacar material? Obviamente Al patín Porque ahí hay un error ranurado Ok El cuerpo herramienta Es esa Y vamos a restar Y vamos a conservar La herramienta Si yo lo saco Pueden ver Que ahí está ¿No es cierto? El ranurado Y ahí aparece una pieza Que está molestando Que habría que Ver si lo podemos suprimir No sé Pues lo vamos a sacar De otra forma Pero ese es el concepto Entonces Vamos a hacerlo nuevamente acá Porque hay que hacerlo En dos lados Cuerpo destino Herramienta Cortar Conservar herramienta Y ahí de nuevo aparece Ahora ¿Qué pasa? Este patín Tiene que estar En la posición correcta Entonces ¿Cómo lo hemos hecho? Conforme a obra Patín Con soporte Rígido Aceptar Y está ensamblado Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que copiar Este patín Con todos sus cortes Que hicimos Acá Entonces Vamos a hacer El siguiente truco Hay una herramienta Que se llama Plano ¿No es cierto? Los planos Plano medio Significa que yo selecciono Esta cara Con esta cara Y va a aparecer Un plano Como si fuese Una hoja de dibujo Y ese es un modo de referencia Entonces ¿Qué tenemos que copiar? Obviamente el patín Entonces Ocupamos esta herramienta De simetría Ocupamos un componente Porque este es un componente Y el plano de simetría Sería este Y ahí estaría Copiado Con todas las características Aparece otro color De hecho Dice patín simétrico Pero este patín Obviamente No está Ensamblado Entonces Ensamblar Conformo la obra Eso con eso Temblor Ok Y ahí está listo Bien Tenemos el patín Vamos a la parte Acá tenemos el timón Vamos a hacer un timón Parece que queda un poco Delgado Este entonces ¿Qué se puede hacer? Vamos a ocupar la herramienta Pulsar Y ahí lo agarramos un poquitito Unos 3 milímetros más Esa es la herramienta Pulsar O pull ¿No es cierto? Pull P-U-L-L Y 3 más Así lo podemos Ensanchar una pieza Es una herramienta Muy versátil Vamos a ver el timón Entonces Estoy en el ensamble Ensamblar Nuevo componente Este es el timón ¿No es cierto? O estabilizador De cola También se le llama Y Parece que está Al medio Si fijan ¿Y qué pasa? Ocupamos este plano Y significa Que ese plano Como está Al medio El sketch Que yo haga También va a estar Al medio Entonces ¿Qué pasa? Me ubico el esquema Pero no me marca Digamos El snap O el imán Como autocad ¿Por qué? Porque ahí es donde Ubamos la letra P De nuevamente Entonces la P Ahí Aceptar Y fíjense que ahora Aparece un puntito Morado ¿No es cierto? Vamos a hacer Este timón Una cosa así Medio Medio loca Por ahí ¿No es cierto? Ahí Cuando está en celeste Es porque está Digamos el sketch Cerrado Y yo lo podría Extruir Entonces Termino el sketch Ahí está justo Al medio Letra E Entonces Lo puedo hacer Un poco de un lado Pero parece que está Al medio No sé Vamos Distancia Y Simétrico Entonces ahí usted Acuérdense Con esa Esa es la que yo Más ocupo Y ahí yo puedo jugar Con lo ancho Entonces Vamos a colocar Un ancho De unos 8 milímetros Y me voy Nuevamente Al ensamble Y ahí tenemos La colita ¿No es cierto? Pero la cola Está suelta Control Z Ensamblar Conforme a la obra Eso Con eso Rígido Temblor Para verificar Aceptar Bien Parece que estuviese Redondeado Acá arriba También Entonces aquí Aplicamos un poquito De lijo En los 10 milímetros ¿No es cierto? Listo Ahora ¿Qué pasa? Tenemos El rotor principal ¿No es cierto? Y el trasero Entonces esto Me ha montado Sobre un eje Seguramente Este tarugo Tiene una perforación Ahí Entonces Nuevo componente Vamos a colocar Eje Rotor Ok Me voy a caer En esta cara ¿No es cierto? Y el eje rotor Está como por acá ¿No es cierto? Entonces Vamos a hacer Una circunferencia Por ahí No sé Ya vamos a colocar Un tarugo de 15 Aceptar Nos vamos a extruir Algo por ahí De uno Vamos a colocar Una pulgada De altura Aceptar Entonces Ahora Me voy al ensamble ¿Y cómo lo fijo? Recuerden Conforme a la hora Así si Lo quiero dejar ahí Ensemblar Conforme a la hora O control J ¿No es cierto? Entonces Eso Con eso Rígido Aceptar Ahora aquí Va la hélice Entonces Nuevo componente Ensemblar Nuevo componente Hélice Ya La hélice Hago Bueno Estoy en hélice Hago Un dibujo En esa cara Y Acá Parece que Es como Una Una circunferencia Vamos a ver Cuánto De la circunferencia 35 Seguramente Eso lo podría Ser una CNC Y después Tiro No es tan La aspa No es tan grande Es como una cosa así Letra C Pasé a una circunferencia Porque está inscrita En una circunferencia Y Esta línea Que hice La voy a transformar En una línea De De eje ¿Por qué? Porque obviamente Esto es simétrico Entonces yo me voy a ubicar aquí Tendría que hacer una cosa así No sé Ahí Entonces si yo quisiese acotar El ángulo Acá y acá Ahí te aparece el ángulo Ya Vamos a colocar unos 18 grados Entonces ahora De simetría Y ahí automáticamente Te hace la línea Entonces ahora ¿Qué tenemos que hacer? Estas líneas Del ángulo De la aspa Las vamos a copiar Entonces Crear Patrón circular ¿Qué vamos a copiar? Vamos a copiar Eso Con eso El centro Podría ser el perímetro Y ahí aparece Tres veces ¿Por qué? Dice tres Con la letra T Vamos a Recortar Perdón Me equivoqué Control Z Letra T Recortar Ahí Parece que fuese Aquí también Un redondeo Entonces Ahí lo pueden Redondear Si quisiesen Lo vamos a acercar Un poquitito A ver si se puede O lo podemos Redondear después Letra T Vamos a recortar esto Que también No me gusta mucho Ahí Ahí No es cierto Todas esas cosas De repente Que están de mal Las pueden eliminar Eso por ejemplo Eso Y ahí queda Un poquito más limpio Vamos a ver si lo podemos Redondear Ahí podemos dar No es cierto Unos Ocho Y vamos a hacer Obviamente también Ocho No es cierto Vamos a hacer Los ocho Que esta A ver si Esto también Se podría haber hecho Por ejemplo Haciendo el modelo 3D Primero Del aspa Y después Lo redondear O sea Un redondeo De esquina No es cierto Claro Aquí me demoro Un poquito más Pero bueno Para el efecto Académico Funciona Termino el boceto Letra E Ahí vamos a ocupar 5 milímetros Parece que fuese menos Un tablero de 3 Vamos a ocupar mejor Bueno Me equivoqué De 53 Realmente 3 Aceptar Y también está Redondeado aquí Porque si no El cabrón chico Siente El cuento en el ojo Y fíjense Que acá Debería ser Solio Entonces Suprimir Solio Y redondeamos Entonces Empalmamos Ahí 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 Entonces El empalme No sé Unos 3 Ok Ya Tenemos eso Ahora ¿Cómo va clavado esto? Hay otro eje Que es una especie Como si fuese Un Un Perno Pero obviamente Madera Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a crear Otro componente Vamos a llamarlo Un seguro Seguro eje Eje rotor Entonces ¿Cómo lo hacemos acá? Mira Me voy a ubicar En esa cara De la hélice Letra C Entonces Vamos a hacer Una cosa Así como Unos 6 milímetros Vamos A excluir Hacia abajo ¿No es cierto? A menos 20 O menos 10 En realidad No A menos 15 Ok Aceptar Y arriba Tiene Obviamente Un Un pitutito Aquí ¿No es cierto? Y también Tiene Una Golilla Pero La Golilla No Lo voy A hacer Vamos a dejar Que esto Se entierre ¿No es cierto? Con un adhesivo Entonces Acá Estoy En el seguro El rotor Recuerden Eso Ahí Lo vamos Vamos a hacer Más grande Y después Lo vamos A extruir Algo así Un poquito Grande Pero bueno Ustedes Lo pueden Hacer Mejor Y Lo Redondeamos Listo Me voy Al ensamble Ahora ¿Qué tenemos Que hacer Acá? La hélice La voy A ocultar Pero recuerden Que este tarugo Mira Ese tarugo Hay que perforar Ahí Control Z Y como lo hacíamos Combinar Cuerpo destino Cuerpo de la herramienta Cortar Conservar Entonces ahora Listo Nada más que hacer Esto Lo vamos a ensamblar Letra J Me voy a ubicar Acá abajo Con Esto Esto está fijo Está fijo Rígido Aceptar Entonces queda El espacio De la hélice Prendemos la hélice Pero la hélice Tampoco tiene La perforación Fíjense Entonces ¿Qué hacemos Acá? Combinar Cuerpo de destino De la hélice La herramienta Es el tarugo Aceptar Entonces ahora Tiene la perforación ¿Qué tenemos Que hacer? Que la hélice Obviamente gire Entonces El rotor Lo voy a hacer Desaparecer Para ver solamente La hélice ¿No es cierto? Letra J Ubico por debajo Ubico el gemelo Acá Pero acá Tiene que ser Con revolución Y ahí está Girando nuestra hélice Y después yo Prendo el seguro Y ahí estaría Entonces yo ¿No es cierto? Ahora El El rotor Que está acá Ocupa El mismo método ¿No es cierto? Lo mismo Lo mismo Entonces Estoy en helicóptero ¿No es cierto? Lo vamos a guardar Ya aquí Ya estamos terminando Y Me voy No componente Vamos a colocar Eje Rotor Cola Lo vamos a llamar así Seguramente Esto está pegado Solamente Con cola fría Posición de captura Posición de captura Y Vamos a hacer Una perforación O sea Vamos a hacer El tarugo Uno Ya Ocho milímetros O siete En realidad Me equivoqué Entonces doble clic ahí Y colocan ocho Extroir Y Acá Vamos En realidad Es bastante pequeño A ver En realidad A ver Sería así Ya Vamos a dejarlo aquí Ya sé No es que tenga Dos A ver Aquí Vamos a buscar Tres Ok Estoy Acá en Rotor Y vamos 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 A ver A editar Esto Editar la operación Vamos A Por dos lados Entonces para acá También ¿No es cierto? Porque debe estar justo Distancia Al objeto O sea A esta cara Aquí me equivoqué Vamos a hacerlo bien Ahí me Tuve un error Y acá ¿Cómo medimos? ¿Cuánto medía El timón? Ocho Ok Entonces vamos a hacerlo así La operación Es esa Editar la operación Distancia Eh A dos lados Para acá Tienen que ser Ahí De nuevo Editar la operación Dos lados Eh Ocho Ok Ahí está Vuelvo al ensamble Entonces Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Combinar Cuerpo destino Herramienta Cortar Ahí está Ahora lo tenemos que ensamblar Entonces Eh Ensamblar Eh Conforme la obra O sea Esa Con esa Rígido Aceptar Ahí estaría Ahí estaría Entonces acá Eh Vamos a colocar Eh La cabecita Entonces vamos a Editar el ensamble Que falta O sea La pieza Perdón Ahí Entonces vamos a hacer Una Una Este es un tarugo Que seguramente Es especial O está torneado ¿No es cierto? Vamos a colocar Doce Extruir Por ahí Bueno Seis ¿No es cierto? Vamos a redondear Ya Unos cuatro Aceptar Ahí estamos Y vamos a hacer La lc La vamos a hacer Muy sencilla Entonces Ensamblar Nuevo componente Lc trasera Ahí me comió una C Ok Lc trasera Crea un sketch Sobre Esa cara Voy a acercar Un poco Va a ser Más fácil Y 60 Letra P De proyectar Vamos a proyectar Eh Que circunferencia Bueno A ver Podríamos proyectar Bueno Esa Donde está El tarugo Ya Aceptar Y vamos a ocupar Una herramienta De ranurado Más sencilla Ahí ustedes lo hacen mejor Ranurado un punto central Entonces Hay unos 12 Para que iguale Un poquito la espesor En realidad 11 Para que no se salga Del eje Ok Y después Una extrusión Ahí ya está Con el hoyo ¿No es cierto? La perforación 3 Listo Y ahora Se fijan Esto está desprendido Entonces Y tiene que girar Entonces J Ahí Y ahí está Con giro Aceptar Y ahí tendríamos listo Nuestro helicóptero Ahora Para terminar La vista superior Es así Pero aquí dice Superior Está correcto Entonces ¿Cómo lo definimos? El arriba Perfecto Entonces La vista frontal Esa No es la frontal La frontal es esta Pero ahí dice izquierda Entonces Marcamos izquierda Y definimos como Frontal Entonces ya Automáticamente La otra vista Te deja perfecta Ahora La isométrica Puede ser Pero Yo prefiero que esté Así Esa es mi vista Principal O sea Como el producto En isométrica Entonces Selecciono ahí El vértice La vista que yo quiero Y Me voy acá Distancia fija Y listo Entonces ahora Derecha La casita Y ahí estaría Nuestro helicóptero Más o menos parecido Faltaban algunas cosas Las colillas Por ejemplo Pero la idea Es que se entendiese El concepto Bueno Eso sería todo por ahora Espero que les haya gustado Y estos principios básicos Son esenciales En fusión 360 Eso sería todo por ahora Muchas gracias Por su atención